Hola como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para este canal y esta vez estamos nuevamente con utopia origin y bueno gente lo que vamos a ver hoy es como conseguir las piedras de fusión y también estaré fusionando la primera fusión de los lobos, claro si me da el tiempo y bueno gente antes de empezar con el video quiero mandar un saludo a adan g main lol canso infernal dragon y a jose leon vale a jose h2 leon a ese le quiero mandar un saludo especial ya que es uno de los soldados caído de esta semana hay muchos personajes que están abandonando el juego estos últimos días y vale él es uno de ellos que vivía en mi head y decidió abandonarla pero bueno por motivos de estudio ya que andamos todos así bien ocupados así que bro si quieres volver siempre las puertas de mi casa estarán para ti bueno gente acá como pueden ver este gente río que hay acá no sé que hay aquí en el mercado no sé que será un evento o qué pero veo mucha gente y acá creo que veo andre trap mírenla acá hola andre trap creo que bueno no sé si será ella que haya organizado algo aquí no sé pero cuando llegué aquí estaban todos reunidos y ella en el centro de todos no sabía qué carajos estaba pasando bueno en cuanto a la piedra de fusión se pueden encontrar tanto aquí en el mercado como en la sky arena más adelante creo que iré hacia allá bueno aquí en el mercado la pueden comprar creo que tienen buen precio no sé vamos a verlo ahora acá junto con los animales en los pet van a encontrar la piedra de fusión bueno está a 4 de oro vale si tienes oro suficiente podrás comprarla sin ningún problema así que si no tienes puedes farmear algunas cosas y venderlas a un buen precio y te puedes comprar las piedras de fusión que quieras y la otra manera es que vayas a jugar a la sky arena allá te darán unas monedas las cuales las puedes canjear por piedras de fusión aunque no sé si la sky arena siempre está funcionando ya que he visto mucha gente quejándose de que de que no los deja entrar pero de cualquier forma me voy a dirigir hacia allá para ver si puedo jugar una partida y mostrarles cómo es que se compran cómo se canjean las piedras así que nos vemos allá ah chicos antes de irme a la sky arena se me había olvidado decirles algo vale quiero mostrarle acá una tribu bueno creo que no le he mostrado nada pero nosotros formamos una unión con tres tribus del server 104 acá tenemos honor y gloria que es la tribu donde está andretrap vale tiene 195 miembros acá está la de nosotros 181 miembros así que ya saben que las puertas de esta tribu están abiertas para todos pueden pasarse para acá y unirse no importa que el nivel sean si son de nivel bajo pueden unirse a una de las casas que que estén necesitadas de más personas y acá tenemos otra que es los Akatsuki que es una de las tribus que estaban aliadas desde antes con honor y gloria y creo que la número 3 es esta que está cerca de ellos pero como pueden ver aquí tiene una sola casa y un solo miembro aquí está el problema hay una tribu china más abajo de honor y gloria y otra en medio de las cuatro tribus aliadas el problema está con esta que parecen que están usando hacks bueno no me gusta ser malicioso pero si pueden reportarlo repórtenlo ya que esta gente usan muchos hacks hay muchas personas que lo han visto atravesar paredes bajan más vida de lo normal y también se les suben más rápido de lo normal la vida de ellos madre mía acá va a haber pleito o qué carajo y bueno algo que me pasó que cuando yo estaba entrando al juego estaba parado ustedes saben que el personaje se queda parado cuando estás entrando al juego y te encierra como un escudo para que no te pase nada pero aún así ellos pudieron matarme cuando entré al juego estaba tirado en el suelo con uno de ellos terminándome de matar así que si pueden háganlo por nosotros dos por André Trap y por mí creo que André Trap también avisará en su canal si puedes reportar a los miembros de esa tribu se lo agradecería mucho bueno yo me voy a alargar de aquí porque veo que que se va a armar una guerra así que nos vemos allá en la Sky Arena bueno gente acá estoy en la Sky Arena como pueden ver acá en la ubicación ah por cierto ya tengo el mapa completo desbloqueado pues puse a Canso un amigo a que pusiera camas en las cuatro equinas para que yo pudiera teletransportarme hacia allá y no tener que recorrer todo ese mar bueno vamos a comprobar si los rumores son ciertos que siempre la Sky Arena está vacía o que o algo parecido vamos a ver si puedo jugar una partida claro en este video no voy a mostrar jugando una partida claro que no porque porque no quiero que se alargue el video bueno y también soy remanco en el pvp ah pero miren acá hay un individuo llamado Samuel vamos a ver vamos a ver chicos como pueden ver cuando quieran canjear las monedas que le dan dentro de la Sky Arena vienen acá y le dan a Sky Shack Shop algo así como pueden ver aquí están a 5 coins 18 de ellas están a 5 coins y creo que si llegan a un buen puesto le dan algunas 20 o entre 10 o 15 monedas así que con 15 se pueden comprar a 3 se pueden comprar 3 y eso le vendría bien bueno chicos acá voy a ver si puedo conectarme a una partida ah chicos miren con que mensaje me he encontrado de Alejandria vale me envió un mensaje diciéndome que le enviara saludos así que así que acá tienes tu saludo un poco tarde pero si tienes tu saludo ya que no había visto el mensaje fue ahora que me detení fue ahora que me detuve a leer los mensajes que tenía bueno chicos después de tanto esperar vale estaba parado ahí como más de 6 minutos y nada al parecer los rumores si son ciertos y no se puede jugar una partida en estos últimos días en la Sky Arena no sé por qué será que la gente lo está encontrando ya aburrido y miren gente este letrero con este letrero nos encontrarán más fácil ya saben cuando vayan por el mercado cerca de esta ubicación y vean este letrero es porque esa es la tribu Latino Power y bueno esta es mi casa para los que se quieran unir esta es la casa llamada El Renacer aproveché cuando todas las casas fueron quitadas en la actualización y le cambié el nombre y le puse el nombre de la serie vale acá estoy viendo unos mensajes está nítida tu casa vale gracias Requiem y este de arriba el COD no sé que sea pero bueno arriba yes y bueno chicos como pueden ver acá las cosas no salieron como yo quería y tuve que empezar a farmear para subir los lobos de nivel pensé en comprar las 100 de comidas para subir el nivel de una pero no pude así como ustedes vieron anterior como ustedes vieron cuando estaba en el mercado no tenía mucho dinero porque no he entrado mucho al juego y la última vez que entré gasté todo lo que tenía así que no me puedo comprar la comida y tuve que que irme al desierto a subirlo de nivel a la antigua y bueno acá ya bajé un poco el tono de voz ya porque es muy tarde así que voy a dejar el video por aquí y nos vemos en un próximo video un próximo Gracias por ver el video.